El espacio que apenas hace unos días estaba repleto de basura, desperdicio sin completo abandono por parte de las autoridades, a orillas del río salado sobre la carretera que conduce el aeropuerto, en la agencia Candiani del municipio de Oaxaca de Juárez, hoy luce más saciado y sin tantos montones de desechos. Sin embargo, vecinos de San Antonio de la Cal, lugar que colinda con esta zona, señalaron que aunque se haya atendido el problema de la basura, persiste el de aguas residuales, que dijeron lleva más de 20 años sin atender. Julieta García Martínez, regidora de ecología de San Antonio de la Cal, señaló que desde hace unos días, camiones de basura comenzaron a retirar los desperdicios. Además, se puso una malla ciclónica y una lona con la leyenda prohibido tirar basura. Pero pues ahí ya no nos toca a nosotros, ahí ya no nos corresponde, pues nosotros hemos tratado de limpiar lo que a nosotros nos corresponde, hasta donde a nosotros nos colinda, pues no, hasta donde es San Antonio de la Cal. Donde estaba el tiradero, ahí ya corresponde al centro de Oaxaca, que es Candiani, ahí ya le corresponde a ellos a limpiar. Lo de la basura, pues ese problema vino desde que empezaron a cerrar el tiradero de basura, no tenían dónde tirar. Sin embargo, señaló que los automovilistas que transitan por esta zona continúan arrojando su basura, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener limpio este lugar, ya que al estar en los límites de San Antonio de la Cal, representa un foco de infección para las familias. Pidiéndole pues a la gente que pase sobre carretera y a orillas del río, de que ya no tiren basura, porque pues no es de acá del municipio, sino que la gente que viene de otras partes, pues tiran la basura y los trabajadores están día con día limpiando, diario levantando esa basura y al otro día que llegan otra vez ya hay basura tirada. Entonces no es por cuestiones de gente de acá del municipio, porque aquí los carros diario pasan por basura. Por si esto fuera poco, la problemática de aguas negras en el río Salado ha incrementado la queja de pobladores de este ayuntamiento. Ante esta problemática, la regidora mencionó que el municipio realiza trabajos de limpieza diariamente para combatir el tema de la basura, así como campañas de prevención para atender la salud de los ciudadanos afectados con la problemática de las aguas negras. En eso estamos junto con el presidente, estamos haciendo para ver si se hace lo del, para tratar el agua, para que ya se limpie el río, pero ahora sí que tenemos, tienen que empezar desde arriba, porque pues de qué sirve que se limpie acá, si de arriba se va a seguir viniendo esa contaminación. Con imágenes de Pablo Cruz, información de Francisco Márquez, MVM Televisión.